Buenos días, hermanas y hermanos. Martes 4 de junio, seguimos meditando en el Evangelio de San Mateo. Y dice que le envían a Jesús, a los fariseos y a Herodianos, para preguntar si debemos pagar el impuesto a César. Tramposos. Porque quieren jugar a sucio. Porque quieren escuchar una afirmación. Porque si decía, si hay que pagar a César el impuesto, entonces dirían, solo saca cara por los hombres. Y si dice, no, está en contra de la ley, en contra de las normas. Pero Jesús sabiendo las intenciones que tienen esta gente, le dice, lo que es de César al César, lo que es de Dios a Dios. Hermanos y hermanos, muchas veces pasa esto. Actuamos con saña, actuamos con dobles intenciones. La cual en el corazón de los hijos de Dios no está bien y no se ve bien. Eso es falso. Eso no es correcto para los hijos de Dios. Cuántas veces, por hacernos la burla, preguntamos por hacer quedar mal. En la intención está la cosa en sí. Que nos enseña la palabra a ser transparentes, ser correctos, tener una recta intención y no manejar en dobles intenciones. Generalmente en el mundo ocurre eso, porque hay que buscar por dónde atacar, por dónde hacer flaquear, por dónde hacer quedar mal al enemigo. En el mundo de la fe, en el corazón del cristiano, no deben existir estas falsedades, estas manipulaciones, estas malas interpretaciones. El Señor nos enseña siempre mirar objetivamente y con amor, con un corazón misericordioso, sin juzgar, sin señalar. Y si algo malo existe, para eso está la misericordia, para eso está la corrección. Y no estar buscando por dónde atacar, por dónde, su debilidad, su flaqueza. Que Dios nos ayude a nosotros ser transparentes y ser con nuestros hermanos, pero hermanos que practiquen la caridad y la misericordia. No que juzguen, que señalen o que pongan trampas. Que Dios nos fortalezca, nos acompañe y su gloria nos envuelva con su amor para que de verdad podamos actuar como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.